...de matar a quienes nos cuidan, estamos frente a hechos de violencia inéditos, decía y reconocía el general director de Carabineros. Por lo mismo vamos a tomar contacto con Iván Núñez, quien estuvo en la calle precisamente viviendo y reporteando lo que estaba sucediendo anoche. Iván, buenos días, si es que se puede decir así. Y preguntarte porque ayer, bueno, veíamos muchas declaraciones e imágenes conmovedoras, sobre todo una de Carabineros, donde se entrecaban apoyo mutuamente frente a estos hechos que el general director reconocía como excepcionales de violencia. Sí, María Luisa, difícil decir buenos días porque la verdad es que estamos en una situación completamente inédita desde el punto de vista de la seguridad, un tipo de delincuencia que desde el punto de vista cualitativo y desde el punto de vista cuantitativo, es decir, la cantidad de delitos que se cometen y la violencia con los que se cometen es completamente inédita. Yo trataba de hacer memoria y no recuerdo que me haya tocado a mí ver o entrevistar a un general director de Carabineros que rompa en llanto para dar a conocer una información, la verdad es que eso es completamente inédito y te da cuenta de una policía que está, no sé si sobrepasada, pero en un nivel de tensión máximo. El equipo mismo de la ministra Carmen era todo completamente desencajado porque una vez más, en menos de un mes, tenían que dar cuenta de un funcionario policial que hasta esa hora de la noche se debatía entre la vida y la muerte y finalmente termina falleciendo de madrugada. Yo quiero aquí intentar transmitir algo, me parece que no es menor. El país ha avanzado en una serie de materias legislativas que dan un conjunto de ciertas certezas a la población y a la institución policial de cómo enfrentar este nivel de violencia, pero, y creo que si uno se queda con lo que acaba de señalar la ministra Toa ahora en este punto, en la moneda recién, junto a la ministra Vallejo, creo que hay que mirar de una manera distinta la manera en que se hacen los operativos. Ustedes han tenido la oportunidad de viajar, no sé si han tenido la experiencia de ser controlados policialmente en el extranjero, a mí me ha tocado en países distintos como Estados Unidos, Israel, Egipto, por decirte solamente tres países, donde cuando a ti te controlan policialmente, tú sientes un temor que lamentablemente no se siente en nuestro país. Yo creo que, y ayer teníamos la oportunidad de mostrar y conversar con los motociclistas de carabineros, le pedíamos permiso para que yo, yo, ustedes, adenando en moto, ellos usan los mismos cascos de moto que uso yo, o que usa cualquier persona que vivía, puede ir a una tienda y comprarlo, que son de fibra de vidrio. Evidentemente, Daniel Palma no tuvo la oportunidad ni siquiera de hacer uso de su arma de fuego, porque la mitad de este control recibe dos impactos de bala, uno de ellos en la cabeza. Hay implementos de seguridad y hay maneras de realizar los operativos. Ustedes lo han visto en innumerables series en las noticias y a lo mejor les ha tocado verlo. Cuando a ti te fiscaliza un policía en Estados Unidos, la verdad es que tú no tienes la opción de hacer nada distinto de lo que el policía hace, porque hay todo un protocolo que es muy distinto. Un vehículo delante tuyo, otro vehículo detrás. Hacer policía siempre con la mano en la pistola y tú las manos en alto. Freeze. Y tú sabes que es el momento más complejo de tu vida. Bueno, hay que enfrentar los operativos de una manera distinta. Yo creo que llegó el momento en que, lamentablemente, sí hay que hacerlo. Piensen en los tres últimos carabineros asesinados. El carabinero Alex Salazar en Concepción, Rita Olivares en Quilpue y Daniel Palma en Santiago. Ninguno de los tres tuvo la oportunidad de pensar siquiera si el uso de la fuerza, es decir, la legítima defensa, en este caso privilegiada a propósito de la ley Naim de Tamal, era lo que correspondía o no. La carabinera Rita Olivares no alcanzó a descender del auto cuando el vehículo en el cual ella iba recibió seis impactos de bala, uno de ellos en la cabeza. Daniel Palma no tuvo la oportunidad de desenfundar su arma porque había un riesgo, ¿no? Estaba haciendo un control de identidad y le disparan desde el interior del vehículo. El carabinero Alex Salazar estaba haciendo un operativo y lo atropellan con el automóvil, que para esos efectos pasa a ser un arma. Entonces yo tengo la impresión de que aquí, si bien hay toda una discusión política, cultural, de cómo se ha ido mirando la institución policial, cómo se ha ido degradando la institución policial, cómo de alguna manera hubo un cierto discurso que yo no sé si valida, pero de alguna manera romantiza la utilización de la violencia como método legítimo para dirimir las diferencias políticas, cómo pasar de eso a un Estado en el cual la gente, nosotros conversábamos acá en la Radio Unión, es donde estoy ahora con el alcalde de Antofagasta hace dos días y nos decía a las seis y media de la tarde, yo me tengo que esconder y le pido a mis ciudadanos que se escondan porque no tenemos cómo controlar la delincuencia. Iván, tú estabas ahí afuera de la posta central, te tocó ver cuando llegaban los familiares, escuchar a los funcionarios de carabineros, escuchar a la autoridad, escuchar a los vecinos, ¿cuáles eran las emociones que había en esa tensa noche de ayer? Variadas, son bien variadas, porque por un lado había un grupo de gente y es completamente comprensible, que estaban desde la rabia y desde el dolor, pero mucho de rabia, entonces había mucho grito en contra de todas las autoridades políticas, todas, principalmente contra el gobierno, epítetos de ingreso calibre, aplausos permanentemente cuando aparecía o salía del lugar algún funcionario policial, en moto, en patrulla, para los funcionarios, muchos gritos y críticas hacia el general director de carabineros, eso hay que decirlo, y también mucha crítica hacia los medios de comunicación. Yo tengo la impresión de que por un lado estaba esa mirada de un grupo de gente que no era muy numeroso, no eran cientos de personas los que llegaban hasta la posta central, eran decenas, pero esa era parte de la percepción. Y lo otro, nos tocó llegar a la familia del funcionario asesinado, nosotros evidentemente no lo mostramos con distancia, no tuvimos la impertenencia en ese minuto de ir con la cámara o preguntarle, porque además ellos iban a enterarse del estado de salud, la mamá concretamente que venía desde Rancagua, muy afectada, hasta esa hora su hijo estaba todavía en una situación crítica, de hecho cuando ella llega, Daniel Palma estaba siendo operado, había sufrido cuatro paros cardiorrespiratorios y estaba siendo intervenido de urgencia. Tengan ustedes en cuenta que la instrucción inicial era el traslado desde el sitio del suceso hasta la posta central a través de una ambulancia y después que se estabilizara trasladarlo por helicóptero hasta el Oscar, que es el hospital institucional de carabineros. Esa última parte no se pudo hacer porque nunca se logró estabilizar a este funcionario dada la gravedad de las lesiones. Entonces, claro, llega la familia, la traía una persona con quien ella trabaja, yo tuve la oportunidad de hablar con él, estará en alguna parte en los archivos esa transmisión y él nos decía que se enteró, ya viendo las noticias de lo que había pasado con su hijo, vio la foto de su hijo, le empezó a llegar el nombre por redes sociales, esto circula muy rápido, se subió al vehículo y la trajo y venía muy conmocionada, muy afectada. Recordemos que además queda una vez más una viuda, una vez más un hijo huérfano y además la esposa también está embarazada. Entonces aquí también hay que dimensionar el drama humano. No solo es que una vez más la delincuencia avanza, sino que aquí es una vez más una familia que queda totalmente diezmada y una vez más estamos sumando un mártir. Yo no sé si ustedes han hecho el recuento, tres carabineros asesinados en 23 días es algo, creo, completamente inédito en nuestro país. Absolutamente, Iván. Tú bien lo decías, ¿cierto? Estamos hablando de una mujer embarazada, de un hijo de cuatro años que tenía este cabo primero. ¿Había esperanza, Iván? ¿O fue muy duro dónde le llega el disparo al carabinero? Sin dar detalles, por supuesto, pero en este traslado se actuó rápido. Entiendo que fue muy intensa la operación. ¿Cómo fue en el momento que el director de la posta entrega la información? Bueno, yo creo que si lo vieron, ustedes lo han revisado, me parece, durante esta jornada, ¿qué piensan que el director médico de la posta le toca ver casos de la más extrema gravedad? La posta central de Santiago es probablemente uno de los momentos donde los profesionales de salud ven uno de los lugares donde los profesionales de salud ven las situaciones más complejas. Él estaba también muy afectado y por respeto a la familia. Recuerden que estaba la señora, estaba el hermano, venía en camino la mamá, estaban los familiares y amigos. Entonces, evidentemente, hay una situación de privacidad y respaldo de los derechos del paciente y también, por supuesto, de resguardar la información. Tiene que ser entregada primero a la familia, pero el director médico estaba muy complicado. no quiso entregar mayores luces, tampoco quiso confirmar lo que se supone después con posterioridad estos paros cardiorrespiratorios y también la imposibilidad absoluta que hubo en cualquier minuto de lograr estabilizarlo para intentar algo más complejo, una intervención de mayor complejidad en otro recinto. La verdad es que era tan la gravedad de las lesiones que fue imposible siquiera sacarle a la posta central donde termina falleciendo de madrugada. Llamaba la atención, de hecho, Iván, en el momento en que el director de la exposta da a conocer el deceso del carabinero que señala con un cierto aire, muy emotivo, por cierto, que había fallecido en la UCI rodeados de seres queridos, como que habían tenido la oportunidad por lo menos de despedirse frente a él. Sí, sí, eso es así, eso fue así. Yo tengo la impresión, Eduardo, que no debiéramos acostumbrarnos a decir esto es un antes y un después, pero yo creo que en el conjunto de los hechos, porque además alguien dice por ahí que Dios es guionista. Fíjate que ayer el país estaba saliendo de una tremenda y muy ardua discusión política para aprobar la ley Nain-Retamal con todos los demores, con todos los matices, con todo lo que ustedes ya han analizado y nosotros mostramos en las noticias las posiciones distintas, en fin. Y cuando todavía existía la voluntariedad de un grupo de parlamentarios de recurrir incluso hasta el Tribunal Constitucional para ir en contra de este artículo 7, el artículo de la Ley de Defensa Privilegiada. Bueno, pasa esto nuevamente. Yo creo de verdad que hay que llegar en algún punto a que los delincuentes sí sientan el temor frente a las fuerzas policiales, cuestión que yo creo hoy día no está ocurriendo. Y para cualquiera que haya traspasado las fronteras de nuestro país y se haya inmovilizado hacia lugares donde efectivamente esto ocurre, la verdad es que hay países donde tú ni siquiera serías capaz de gritarle a un policía, como acá no solo eso ocurre, sino que ocurre sistemáticamente. Yo creo, Eduardo María Luisa, que aquí lo que hay que hacer, además de todas las modificaciones legales, etc., y los recursos, yo ya estaba buscando. Hay cascos, hay cascos antibalas, ustedes los conocen evidentemente, los que han remorteado, los han utilizado lamentablemente, pero también hay cascos antibalas, por ejemplo, para los motociclistas. Un motociclista de las todoterrenos, o las tangotangos que llaman los carabineros, van a operativos con un casco que es de fibra de vidrio, con un casco que es de fibra de vidrio, que puede ser el mismo que uso yo, que puede ser el mismo que uso el repartidor de una aplicación de comida. Eso no te brinda ninguna protección para una persona que está enfrentándose potencialmente a alguien armado. Entonces, hay que dotar de estos elementos distintos. Por eso se citaba al ministro Marcel, porque esto es plata, además de voluntad política. Claro, da la sensación que están muy vulnerables y tú das en un punto súper importante también. Hoy día no generan temor nuestros carabineros en la manera de actuar. Tú apelabas a que si es que alguien había sido, por ejemplo, parado o detenido alguna vez en Estados Unidos, ¿cómo eran los procedimientos? Precisamente vamos a mostrar las imágenes de cómo es en Estados Unidos para que veamos las diferencias. Mira. Ahí estamos viendo el procedimiento. Fíjense, y esta imagen que está en pantalla da cuenta de un procedimiento en Estados Unidos. Miren ahí, donde está el procedimiento. Con el arma, de inmediato, al momento de observarse la persona, ahí está cubierto, por si acaso, para que usted tenga claridad, y lo va apuntando. Del momento uno, con el arma apuntando. Y eso es señal del respeto que de inmediato se impone en el actuar. Probablemente esta imagen es la que muchos observan y dicen por qué en Chile no ocurre. Y ahí, Eduardo, es donde uno empieza a mirar lo que decía Iván, lo que ocurre en otros países y lo que ocurre en Chile. Interesante la imagen. Te agradezco, Iván, que has tomado contacto con nosotros esta mañana por contarnos detalles de cómo se vivió finalmente lo que fue transmisión de 24 horas ayer por la noche. Gracias por contestar nuestra llamada.